Esto que está pasando atrás mío es una de las tantísimas barricadas en el centro de La Paz, ¿no? Esto es realmente una constante, ¿no? En las postales de La Paz. ¡No me da la gana y miren dictadura como la venezolana! ¡No, no, no! ¡No me da la gana y miren dictadura como la venezolana! Bueno, escuchan ahí... Los gritos, no me da la gana vivir en dictadura como la venezolana. Ellos son parte de lo que se conoce como la resistencia civil. Los que han llevado adelante desde el 20 de octubre los bloqueos en distintos puntos de La Paz, en distintos puntos de Bolivia, pero por supuesto aquí en La Paz ha sido el gran epicentro. Nosotros estamos muy cerca de la Plaza Murillo, pero desde hace, te diría, más de una hora estamos intentando llegar a ese lugar y no lo logramos porque justamente están estas barricadas. Barricadas de un lado y del otro de la calle. La ciudad intenta recuperar su normalidad, pero claro, es prácticamente imposible. Sabemos que se acercaron a la Plaza Murillo efectivos de las fuerzas. Pero claro, encima a la situación totalmente inusual en términos institucionales, que es que no se sabe quién está al mando de Bolivia hoy, se suma el amotinamiento días atrás de fuerzas de seguridad. Con lo cual, de alguna manera, estas son las personas que están incluso ordenando y habilitando o no a pasar hacia ese punto neurálgico que es la Plaza Murillo. Por lo pronto hemos visto despliegue de algunas fuerzas de seguridad. Pero claro, ayer en la noche se vivieron horas de mucha zozobra a DJ Lore porque lo que se sabía es que había grupos masistas, digamos, grupos que apoyan a Evo Morales que estaban bajando desde el alto hacia La Paz. De hecho, se registraron saqueos, un incendio en la casa de un rector de una universidad, incendios en distintos puntos, el incendio de 15 colectivos. Y bueno, todos estos hechos de violencia hicieron pensar que si se produce un enfrentamiento entre los llamados, muchos de ellos son jóvenes, la resistencia civil y estos grupos masistas puede ser un desastre. Carolina, vamos a ir, en la medida de lo posible, a ir caminando. Si podés, hablemos con algunos de los ciudadanos. ¿Hay alguna manifestación a favor de Evo Morales? En lo posible que hablemos con los manifestantes, pero lo que vemos ahí es una oposición a Morales a quien consideran un dictador. Pero también... Bueno, mira, aquí en La Paz no tenemos información de que estén esas manifestaciones, está tomado por estas barricadas, sobre todo aquí en el centro. Te cuento, la dificultad que tenemos es que muchos de estos manifestantes no quieren hablar, de hecho, más temprano lo intentamos, son muy pocos los que quieren... El dictador, maldito, nunca más va a pesar este suelo bendito. Esto no consusta... Chicos, disculpen, podemos hablar, ¿cuáles son las acciones que van a llevar adelante en el día de hoy? Bueno, vamos a continuar con estas medidas. No vamos a permitir que vengan al Palacio Legislativo ningún masista, vale decir que estas personas son... Estas personas son delincuentes, nos han engañado con unas elecciones totalmente fraudulentas. La OEA ya ha sacado su informe y han dicho que hay un total fraude. Además, nosotros nos hemos visto engañados el 21 de febrero, cuando hemos hecho un referéndum y le hemos dicho que a Evo Morales no se repostula y él se ha repostulado. Ha pisotado nuestra constitución política del Estado. ¿Ustedes ahora quieren que sesione la Asamblea Nacional para que haya una autoridad que pueda llamar a elecciones? Efectivamente, queremos que se llame ya no más a unas nuevas elecciones, para que el gobierno se constituya y así podamos estar todos tranquilos. ¿Quién los lidera a ustedes? Ustedes son de la resistencia civil. ¿Quién los lidera? ¿Qué los nuclea? Nos hemos autoconvocado, somos ciudadanos de a pie. Nadie, ningún frente político, todos nos hemos organizado por sectores, por zonas, por cuadras y es la manera en que hemos visto conveniente para poder trabajar en esta lucha. ¿Han tenido reportes de hechos de violencia por parte de algunos grupos en la zona del Alto, y entre el Alto y la Paz? El día de ayer, los masistas, en grupos de 100, 200 personas, han aprovechado la ausencia de la policía y han ido a robar, a saquear. Esa es una clara muestra, que estos militantes del MAS simplemente son unos delincuentes, no son gente que está luchando ni siquiera por un ideal político, son gente delincuente, nada más. Muchas gracias. Bueno, esta es la situación aquí en las calles del centro de La Paz. Sí, bueno, vimos que improvisaron algunos escudos. Y más allá de esta barricada, ¿qué pasa en los negocios? ¿Cuánto pueden caminar ustedes, ya sea a la izquierda, a la derecha, para atrás? Mira, me voy a seguir moviendo, porque las barricadas son una constante, digamos. Te muestro una y te muestro todas. De hecho, hay una de este lado y otra del lado de enfrente. Pero vamos a seguir caminando aquí con Fede y con Martín, para mostrarte que es básicamente una constante. Es algo que te encontrás en cada una de las esquinas, sobre todo en esta zona céntrica y en el acceso a la Plaza Murillo. Hoy es un día absolutamente importante, porque, por supuesto, hay que definir cómo se va a dar este periodo, cómo se va a dar este llamado a elecciones. Aparece una figura que, sobre todo, en las horas de la noche de ayer, surgieron declaraciones suyas, que es una vicepresidenta segunda del Senado, Yanine Áñez. Sí. ¿Qué podría ser? De hecho, hemos hablado con algunas fuentes de la política aquí, que podría ser quien tome la tarea de hacerse cargo del gobierno en este nuevo periodo. Pero, por supuesto, por ahora todo es incertidumbre, porque, claro, tiene que sesionar la Asamblea Nacional. Y, por supuesto, es absolutamente clave primero que suceda eso. Claro. Bueno, vemos los vecinos, los ciudadanos bolivianos caminando por esas calles. Hay un negocio abierto, gracias al equipo que está a cargo de Carolina Amoroso. Hay algunos negocios abiertos. Mirá. ¿Sí? Mirá lo que te digo. Llegamos a la otra esquina y nos encontramos con el mismo panorama. Está igual. Otra barricada. Todo esto, recordemos, en las inmediaciones de la Plaza Murillo, ¿no? Que es como el punto neurálgico de la ciudad, ¿no? Está igual. Es una especie de lugar con carga simbólica, política. Ha sido como el bastión de los manifestantes de esta resistencia, ¿no? Carolina, vos, fíjate, vos has cubierto las convulsiones en Venezuela. Gandolfi ha cubierto las convulsiones, que es el camarógrafo, las convulsiones en Chile. Magaldi tiene experiencia en haber cubierto también las convulsiones en Ecuador. La región está muy complicada. Es un mosaico de izquierdas y de derechas donde mutuamente se acusan de ser dictadores, opresores, asesinos, libertadores. ¿Golpistas? Los golpistas se tiran de todo y el que sufre, sea de izquierda, derecha, arriba, abajo, al centro, en la diagonal, es el que menos tiene. Sea Bolivia, sea Chile, sea Ecuador, sea cualquier país, Carolina. Sí, mira, voy a probar por esta barricada. ¿Podemos pasar? No, no se puede pasar porque, por la misma seguridad, con los conflictos que se están sucediendo, se están concentrando hordas de los que le siguen a este dictador Evo Morales y nos quieren atacar. Entonces, por la misma seguridad no estamos dejando pasar a nadie. ¿Está la policía ya? La policía, sí, sí, está la policía. Bien, muchas gracias. Bueno, volvemos a intentar, es una constante esto de volver a intentar. Guille, quiero retomar la pregunta, discúlpame por la interrupción, pero quería volver a intentar a ver si quizás se había liberado el paso por esta barricada, pero no tampoco. Bueno, a ver, lo que me preguntaba, sí, por supuesto. Y fíjate cómo cada uno de los casos aparece en un conflicto de otro país, ¿no? Recién escuchábamos en el canto de estos manifestantes decir, no queremos dictadura como la venezolana, ¿no? Todo el tiempo se establecen analogías respecto de lo que pasa en otros países de la región. Por supuesto, Venezuela se ha convertido en un gran fantasma, ¿no?, para la región a propósito ya no solamente de la situación en materia de derechos humanos, sino de la crisis humanitaria que empujó al éxodo nada menos que a cuatro millones y medio de venezolanos. Con lo cual, aparece ese gran fantasma, incluso también en el discurso de quienes se manifiestan en contra de Evo Morales. Por supuesto, las realidades son muy, muy distintas en ambos países en términos de la realidad económica y demás, pero, por supuesto, la convulsión en la región también se plasma en los conflictos locales, ¿no? Claro, claro. Estamos en la convulsionada Bolivia, donde un sector habla de golpe de Estado y otro sector habla de un dictador. Un sector asegura que hay una movida neoliberal para derrocar a gobiernos progresistas y otro sector asegura que hay un Maduro, un Evo Morales, que buscan perpetuarse en el poder, que buscan una democradura o una dictadura en lugar de una democracia. ¿Quién tiene razón? ¿Cuál es la verdad? Nosotros lo que hacemos es mostrarles para que ustedes saquen sus conclusiones. ¿Qué tomamos del ciudadano boliviano en estos momentos? Mira, casualmente aquí paré una señora que venía caminando, obviamente tratando de retomar la vida normal aquí en La Paz. ¿Cuál es tu mirada sobre los hechos que se dieron en los últimos días y la renuncia de Evo Morales? La verdad es que a mí me da mucha pena mi país porque es un gobierno que ha sembrado bastante odio. Ha dividido a todo un país y gracias a Dios no se ha dividido ni Oriente ni Occidente. Porque ha habido gente que ha luchado, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Y nos sentimos muy inseguros por toda la gente que ha mandado el presidente, sus seguidores, a convulsionar anoche, por ejemplo. Yo tengo tres niños en mi casa y empezaron a bajar la gente y mis hijitos lloraban, mi hijito, el menor, lloraba y se asustaba porque había petardos, tocaban los postes. Entonces, realmente yo doy gracias a Dios porque se ha ido un presidente que ha sembrado mucho odio utilizando a la gente de Pollera, a los más humildes. Y si nos fijamos, la gente sigue humilde, sigue pobre y se han hecho ricos un cúmulo de personas. Si la gente realmente leyera y se capas y viera y estudiara lo que realmente está pasando, yo creo que se daría la vuelta. Pero hay muchos que se maneja por plata. ¿Qué respuestas le piden ustedes ahora a la política? Porque, por supuesto, alguien tiene que garantizar la seguridad, alguien tiene que organizar este llamado a elecciones. Yo pido a todos los senadores que van a entrar, que van a sesionar y que van a elegir por su sesión un nuevo presidente, momentáneamente, entiendo, que lo hagan las cosas con transparencia. Que la gente que va a entrar, los nuevos presidentes de la Corte del Tribunal Supremo Electoral sean personas realmente idóneas para darnos seguridad. A todos los bolivianos que realmente en tantos años nunca había habido este fraude en Bolivia. Nunca se había visto tal magnitud de tal fraude. Hace muchos años se recogían las ánforas y llegaban al Coliseo Julio Borelli Viterito, que estaba totalmente resguardado. Pero este año hemos visto que las ánforas, las boletas, estaban en basureros, en casas particulares. O sea, el fraude era notorio. Entonces pedimos que nuestras autoridades que van a sesionar, entiendo hoy, puedan elegir personas realmente notables y que hagan con transparencia esta nueva elección que se avecina. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí la opinión de la gente que intenta retomar su vida y que quiere paz para el país y que siente mucho dolor. No siente, no se ve la euforia de quizás, bueno, por supuesto hay sectores distintos, hay quienes se manifiestan. Después está el ciudadano de a pie, no se puede generalizar mucho. Pero también se ve mucho dolor en la gente frente a la situación que pasaron, ¿no? Recién escuchaban en el testimonio el dolor de esta mujer hablando del fraude electoral, ¿no? Me parece importante también rescatar eso. Y también de mucha gente que en algún momento quizás creyó en Evo Morales y que pudo haberse decepcionado por lo que fue el proceso electoral, ¿no? Claro, claro. Ahora, económicamente, ¿cómo está Bolivia? ¿Cómo está el tema de la inflación, los salarios, los precios, la producción, el crecimiento? Porque lo que vemos es un pedido de salud institucional, mientras aparentemente, o es la información que teníamos, tienen una bonanza económica. Sí, bueno, así es. Siempre viste que se habla de la buena salud de las variables macroeconómicas. También es importante, por supuesto, ver los índices de desigualdad. No quiero entrar en precisiones que en este momento no tengo, Guille, pero la verdad es que todavía se ve, y aquí cuando venís a la paz todavía se ve realmente mucha pobreza, pero sí es cierto que ha mejorado la situación en términos económicos y, por supuesto, que eso repercute en más posibilidades para más gente, ¿no? Pero el tema institucional también ha tenido su peso aquí y la gente sintió que esta elección, bueno, o mucha gente sintió que esta elección fue un fraude intolerable, ¿no? Tal vez, mira, ahí atrás, algún ciudadano que quiera hablar, porque entendemos que es un momento tan de crisis. Preguntarle a ellos la cuestión económica. Algunos están muy reticentes. Sí, sí, y obviamente... A ver, vení, vamos a... Yo te doy tiempo, te damos tiempo. Hablaban de un crecimiento del 4%. Sí, claro que sí. De una inflación bajo control, de unos commodities que dentro de todo podía ubicar a buen precio. Le cuento que ahorita... Vamos a darle tiempo. A ver, porque hay una cuestión. Se hablaba que en algunos países gobiernos estuvieron en crisis, por ejemplo Chile, porque la cuestión económica o social estaba mal, aunque institucionalmente parece que estaban bien. En Ecuador lo mismo. Pero acá pareciera ser lo contrario, como vos decís. Vamos a ver. Hablamos de una institucionalidad frágil, muy frágil, y que preocupa a la región. También se está hablando si tiene que haber o no algún pronunciamiento del Mercosur, por un lado. Y por otro lado, ya el legislador del frente de todos, Guille, acaban de confirmar que van a convocar a una sesión para el próximo miércoles para tratar la situación de Bolivia, para tratar lo que ellos ya están denominando como un golpe de Estado en Bolivia. Claro. Bueno, me pedías, Guille, un testimonio. Acá conseguimos a alguien que en medio de un poco este intento de retomar la normalidad de la ciudad está dispuesto a hablar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo es la situación aquí en términos económicos? ¿Cómo está la gente en términos generales aquí en Bolivia? Bueno, ante todos ustedes, el día que encuentro aquí, y como lo vemos, nuestro país está en un momento, lamentablemente, no es el sentido. Al que entra, cual que entra, lo mismo vamos a estar en nuestro país, tal como estaríamos. Ya me ha dado agarrar así, que entra otro gobierno, a otro gobierno, lo mismo nomás. Que entra el señor Carlos Mesa, que entrara el señor... ¿Usted siente que va a dar lo mismo? Sí. Que van a estar igual. Sí, ya, 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 y nomás, hasta ahí nomás, ya, ya, agarramos. Y le damos la espalda, nosotros mismos nos damos la espalda. La sugerencia lo damos hasta cierto punto, después, cuando hay un dolor, le damos la espalda. Muchachas. ¿Ya damos cuenta? Sí. Es que no hay el sentido ya. Y además no van a querer nadie se va a gobernar finalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto. ¿Usted? Un gusto. Le doy igualmente. Gracias. Bueno, aquí hay otra señora. Buenas, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, ¿cuál es su impresión de los últimos hechos que sacudieron al país? La renuncia de Evo Morales. Realmente, buenos días para el canal que corresponde. Realmente es una pena que hemos vivido tantos años de dictadura. Por Dios, que ni siquiera la administración pública podía trabajar tranquilo. Todo era que tenían que dar aportes, que tenían que pagar, que estaban obligados a salir a las marchas. Evidentemente, yo soy una profesional independiente, pero realmente me alegra. Se siente ya la tranquilidad de la sociedad porque realmente hemos vivido todos estos 14 años una dictadura. Muy gentil. Gracias. Muchas gracias. Bueno, las opiniones de la gente recién escuchábamos, ¿no? Quizás el tema institucional ha tenido un peso grande en las impresiones y en las opiniones de la gente sobre la realidad política también. Hola, ¿cómo estás? Contanos cómo es la situación en términos económicos aquí en Bolivia, ¿no? Porque también se habla de que durante la gestión de Evo Morales algunas cuestiones económicas mejoraron. ¿Cómo es la situación de ustedes? Bueno, muy buenos días. Un agradecimiento al valiente pueblo de Argentina que entró nuevamente a la izquierda. Bolivia ha tenido 13 años de estabilidad económica, la gente puede comprarse más, puede, ha vivido 13 años de poder comprar su casa, construir su casa, de que las clases pobres han subido, ¿no? Hacer clases medias y la clase que la extrema pobreza ha podido subir a tener mejores condiciones de vida y calidad de vida. ¿Y tu impresión de los últimos sucesos que sacudieron al país, de la renuncia de Evo Morales? Es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado que lo ha dado la derecha racista y fascista. Los militares han pedido denuncia y eso es golpe de Estado, ¿no? Los policías han pedido las denuncias de Evo Morales y eso es un golpe de Estado que se está dando en nuestro país. Y llamamos a la comunidad internacional a que puedas apoyar y que pueda intervenir en nuestro país. Muchísimas gracias. Listo. Saludos de evolucionarios. Gracias. Bueno, fíjate vos, cuando nosotros hablamos de la grieta o las divisiones en nuestra sociedad, fíjate vos esto, ¿no? Dos testimonios en la calle. Ustedes, bueno, lo vieron aleatoriamente con posiciones y con visiones de la realidad de este país y de la figura de Evo Morales totalmente distintas, ¿no? Tal cual. Bueno, un poco cuentan también el nivel de conflictividad que se vive aquí. Bueno. Gracias. 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 Gracias.